En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando al mil, y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que no freguen justamente en ti Tú, mi locura tú, me ates a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable, voy en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubre el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que no freguen justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y es que sé yo de mí, lo que tú quieres, lo que anhelo, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú